así son todos los políticos de cualquier cártel organizaciones criminales como los conocemos nosotros todos son exactamente iguales cuando los agarran en la maroma salen según ellos a aclarar a explicar no terminan explicando nada lo que hacen más bien es señalar a sus contrarios en este caso esta diputadeta de la organización criminal de la secta ades aguilar es diputada local de guanajuato que después de que la agarraron en la maroma y ahorita les voy a dejar el audio sale a echarle la culpa al delincuente diego sinué y a los esbirros de la organización delictiva del pan del cártel del pan dice por eso denostan calumnian y mienten no importa porque ya se van morena va dice la morra esta tiene cara como de muchas cirugías ese es su pedo el caso es que esta tipa pues como ya están en campañas todos los políticos en este momento ya están en campañas ya ninguno gobierna y como va a haber elecciones en 2024 también en el estado de guanajuato pues esta tiene un grupo de gente que trabaja con ella para la campaña y yo creo que las traía pues trabajando de agrapa sino haciéndole campaña de a gratis y entonces como que le dio como sentimiento de culpa no pues es que siquiera hay que darles para sus gastos y la grabaron en un audio que curioso porque seguramente que quien la grabó es una de las personas que estaba en ese momento ahí en la reunión donde se escuchan hablando y les dice híjole pues es que si me pueden conseguir si pueden conseguir ustedes a unas cinco personas las otras pues sí sí para que las metan que las metan a dónde pues a la nómina de quién del gobierno dinero del erario para que tengan siquiera para sus gastos de casa pero no una porque 14 mil pesos es muy poco o sea más o menos sería lo que le estarían pagando dos para cada una no sabe hacer cuentas la pendeja porque dice para que cuando menos sean 24 mil pesos para esta pendeja 14 mil y 14 mil son 24 mil pero el caso es que ella dice que siquiera para que tengan para sus gastos para trasladarse son aviadoras están metiendo aviadoras aviadores y está saliendo su sueldo del erario para que hagan campaña para esta sátrapa el audio es ampliamente difundido y pues ella salió ya saben a excusarse y a decir que ese es un material que tiene truco no 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 casi son ya ven que está sacado de contexto los pretextos de siempre no sacado de contexto está editado no no soy yo no no sé cómo creen yo sería incapaz de una cosa semejante bueno pues esta moped fue grabada aquí le colocan el audio dice ni las cirugías y el filtro te alivianan qué mierda te hiciste en las pestañas a ver dios mío bueno denuestan dice diputada denuestan no denostan porque si así dice denostan está muy pendeja pero bueno y este es el audio ahorita se los dejo al final donde pues está obviamente avalando que se creen plazas fantasmas para que metan a sus a sus a las personas que están ayudándole en la campaña o sea este es el ejemplo más claro de cómo el dinero público el dinero del erario se utiliza para las campañas por parte de los malparidos de todos los partidos y ahora pues ella ya dice que no es cierto esto es cosa de diego sinue así dice la tarima pendecuara les dejo el vídeo primero les dejo el vídeo de del audio donde la agarraron en la maroma y después los pretextos que pone no pues es que no es cierto ya sabemos son los esbirros ya se van así dice la agarraron en la maroma saben que es lo peor del caso que pese a que ven este tipo de cosas los ciudadanos siguen creyendo en políticos no mamen que no ven lo que está pasando todos roban son unos ladrones ladrones estos lacras diputados que dicen que ahí ganamos bien poquitos no es cierto pueden bajar un montón de dinero del erario muchísimo dinero ganan mucho dinero y estoy seguro que un diputado local no deja el mes por menos de 400 500 mil pesos de toda la lana que se pueden robar y la gente le sigue creyendo sigan votando vamos bien escuchen a desahilar corrupta de la organización criminal de la secta corrupta este en después de que pase podrán ustedes meter para el 8 unas 5 personas para ayuda de ustedes sí o sea no que trabajen no nada más meterlos y ya si les va a llegar el pago yo creo la próxima semana si lo meten para el para el 8 fíjate no había tenido oportunidad porque ayer metieron algunos distritos ya porque así me lo me lo me lo pidieron y ya les llegue el recorso el lunes se hubieran podido recuperar el lunes de todos los gastos que hicieron pero necesito que tengan operatividad y que ya empieces a hablar con poquito pero que lo empieces a seleccionar con lupa ya después nery sería bueno es que no quiero que anden batallando tampoco por el tema de la movilización y catorce mil pesos es una burla ya les dos espacios a cada uno sabe al menos que tengan veinticuatro mil pesos bueno así no se alivianaría si no pues de perdida de ustedes para los de ustedes para los para los gastos de casa si el otro para la movilización dale dos espacios a cada uno pero mételo sin problema entonces que una vez verás te voy a ver el teléfono de alejandro que lo tengo así porque nos coordinó la vez pasada aquí está el senado muy buenas tardes amigas y amigos soy ades aguilar la derecha está muy muy enojada porque hemos estado recorriendo el estado hemos estado escuchando a la gente denunciando la problemática y corruptela de cada municipio hemos estado informando lo que está haciendo diego sinue y esbirros del pan mandar cuentas anónimas perfiles falsos con material truqueado amenazas no va a acabar con la inseguridad y la violencia que existe en el estado más de tres mil mujeres y hombres desaparecidos y miles de asesinatos no va a acabar con la deuda que ustedes han aprobado y con el recurso que han desviado para sus amigos que en repetidas ocasiones ya hemos denunciado y he denunciado están nerviosos y están preocupados y es entendible porque este 24 se les acaba el negocio les mando un abrazo con mucho cariño y y Gracias por ver el video.